Hola, 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 gracias por acompañarnos todos los martes, jueves y sábados aquí en tu espacio, el espacio, nuestro espacio, bien de salud. Gracias, gracias de verdad por compartir lo que estás aprendiendo, por apresar la voz a tus amigos. Hoy día, ¿sabes qué? Le voy a hablar de un mensaje de Bojindra. Bojindra es un poeta anterior a la era cristiana. Y este poema, ¿te acuerdas? Ese que dice, todo es amor en la vida, todo lo puede el amor, que sabe curar la herida y hallar la senda perdida por correr tras la ilusión. Hasta la flor escondida en la pradera perdida vive su vida de amor. El amor amortigua todo, pues. Y la medida del amor es amar sin medida. En este tiempo tenemos que actuar con un amor incondicional, pero con sabiduría celestial. Unir el cuerpo y la mente en todo instante, pero basados en el alma. Secreto de Japón, ¿ah? De longevidad. Todos oran todos los días, por sus raíces, por sus padres, sus abuelos y sus suegros. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Amar por amar se llama el poema, ¿ya? Amar como aman las flores que perfuman las praderas, como ama el ave en los bosques y en el cielo las estrellas. Nada reclaman las rosas cuando nos brindan esencia y el iris de sus colores y su radiante belleza. Nada reclaman las aves que nos dan sus melodías desde la lumbrosa arboleda que sombrea las colinas. Y las estrellas nos brindan con amor, con profundo amor su resplandor, cual si fueran en el cielo palpitantes corazones. Y la fuente, la frescura de su linfa cristalina y los montes gigantescos, la alta nieve de su cima. Solo el ser humano pide siempre recompensa por su amor y ambulante va en la vida buscando compensaciones. Amar por amar es agua que no conocen los humanos. Amar por amar es agua que solo beben los divinos. Amor y sabiduría. Amor para sentir, sabiduría para pensar, ¿ya? Siempre un balance, recuerden, como las dos alas de un ave. Amor y sabiduría, como los dos hemisferios cerebrales. ¿Ya? Hay que integrar todo. ¿Sí? Muchas gracias. Pasa la voz. Suscríbete y comenta. Gracias. Y en Instagram es arroba perezalvela. Bendiciones. 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 Bendiciones.